Abrió el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, el curso político como es habitual en su tierra, en Galicia. Desde allí ofreció un enfoque claramente pre-electoralista con la vista puesta en las generales, en las elecciones generales, y con el objetivo de vender la recuperación económica como el principal activo del Partido Popular. Todavía no hay fecha para las elecciones generales. Parece decairán a finales de noviembre. El PSOE quedan al menos tres meses, pero el intercambio de declaraciones entre los grandes partidos, PSOE y PP, giran ya todo el tiempo en torno a sus comicios. Cada uno va a repetir sus consignas hasta la saciedad. El PSOE insistió, por medio de Pachi López, en acusar al PP de hacer crecer la desigualdad. Nunca en tan poco tiempo había aumentado tanto la desigualdad en nuestro país. Rajoy, para la mayoría, ha construido una España insoportable. Desde Galicia, Manolo Rajoy dejó clara cuál va a ser la línea argumental del PP para estas elecciones. La unión entre PSOE y Podemos, la recuperación económica y la defensa de la unidad de España en Cataluña. Lo peor que le puede ocurrir a nuestro país es esa coalición que algunos ya están preparando contra quien va a ganar las elecciones. Tras la cara alusión al teórico pacto entre PSOE y Podemos para desbancar al PP si este fuera el más votado, llegó la consabida defensa de la recuperación económica conseguida por el Partido Popular. El primer objetivo va a ser consolidar la recuperación económica y que esta llegue a todos. Esto es muy importante. Ahora no podemos volver atrás. Hay que seguir el camino que hemos iniciado, que se ha demostrado que es el eficaz, el bueno, el que le conviene a los españoles y el que le interesa a España. Y cerró con la tercera idea que quiere vender Rajoy, plantar la batalla al intento de vivir España por parte de los independentistas de Cataluña. Cada vez que hemos dejado entrar a lo largo de nuestra historia el virus de la desunión, a todos los españoles nos ha ido mal. A todos. Por eso no vamos a dejar de ninguna manera que nadie convierta a los españoles en extranjeros en su propio país. Para la zona de OTU España, Domingo Pérez.